El amor es un cariño El amor es un cariño Que Dios te ha ayudado a ser rechazado Ahora, ahora, Cristo es un cariño Precioso el amor El cielo ha quemado Y se viene alojado de dicha mi amor El amor es un cariño El amor es un cariño Ya estoy contigo Con fuego fuerte y contento Y feliz Hoy puedo gritarlo Quisieron gritarlo Hermoso cariño Que Dios te ha ayudado Con paz Para vivir El amor es un cariño El amor es un cariño El amor es un cariño Que Dios te ha ayudado Con fuego fuerte y contento Y feliz Hoy puedo gritarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios te ha ayudado Con fuego fuerte y contento Con fuego fuerte y contento Con fuego fuerte y contento